Uy, hace mi triste, chicos, ¿vieron? Siete mil millones de personas escondiéndote en el lugar donde no busqué. Cuatro mil carreteras donde hay autos encargándose de llevar gente que va a pie. Culpa al azar que no hace que te lleves. Desde mil personas se conocen por casualidad dentro del centro de su ciudad. Justo en el segundo que canté la estrofa de atrás recordé nuestro encuentro casual. Debo esperar y abrirme a la suerte. O calcular el momento para volver a verte. No sé nuevamente caer en tu lugar y tiempo exacto. Necesito inventar la ecuación para encontrarlos. No puedo pensar. Los deditos se extraviaron. Cuando te vi pasear. En mi cabeza un buen rato. A la mierda el azar. Los cálculos y todo. Solo quiero regresar. Y revivirlo todo. Un millón de personas se cruzaron el día de hoy. La mitad su cabeza volvió. Con más esa probabilidad para que tú y yo de irrite. Con más no es la probabilidad para que tú y yo derrotemos cualquier misión. Debo esperar y abrirme a la suerte. Oh, calcular el momento para volver a verte Nuevamente caer en tu lugar y tiempo exacto Necesito inventar la ecuación para encontrarlos Puedo pensar los dígitos extravianos Cuando te vi pasear en mi cabeza un buen rato A la mierda al azar, los cálculos y todo Solo quiero regresar y revivirlo todo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!